Y ahí estamos buscando que la mayor parte del presupuesto le llegue de manera directa a la gente y ajustando el aparato burocrático, que no haya el lujo insolente que había. Pero esto no les gusta a nuestros adversarios y a sus voceros. Imagínense si, lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta un millón de pesos mensuales algunos columnistas y ahora ya no reciben esa cantidad. No, dejan de tener ingresos. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. Ahora, ¿cuánto les dan para atacarme?, ¿ganan por eso? Entonces, deberían de cooperar en algo, que sigan atacando, pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son ya no un millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso, mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando.